¡Ay, Lupillo, ¿qué te pasó? No, no se te dio la estrategia. Las estrategias malas. ¡Nunca! Maripilli se salva una vez más de la eliminación y Lupillo Rivera no soportó esta situación. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, una fuerte gala de eliminación la que se vivió este 29 de abril, donde la decimocuarta eliminada fue Cristina. Sin duda, los nervios y la tensión entre los habitantes y entre los nominados era más que evidente, y más aún cuando los primeros en regresar a la competencia fueron Paulo y Patricia, pues de acuerdo a las votaciones, estos dos habitantes iban hasta abajo en los porcentajes. Es por ello que llamó mucho la atención que Cristina se convirtiera en la eliminada. Pero bueno, Lupillo regresó antes que Maripilli a la competencia, por lo que cuando la boricua regresó a la casa, lo primero que mencionó era voto perdido. Además de lanzar el contundente mensaje a Lupillo Rivera, diciéndole que las estrategias falsas y bajas como las que llevó a cabo en el más reciente sinceramiento no servían de nada, pues el público decidió que Maripilli siguiera dentro de la competencia. Además, le dijo a Lupillo que si quiere una vez más puede intentar nominarla durante esta semana, pues confía en que el voto del público la seguirá apoyando y ella podrá regresar de la eliminación una vez más e incluso llegar hasta las semanas finales. Sin duda, la tensión entre estos dos habitantes está más que presente y más aún luego de las fuertes palabras que se dijeron en el sinceramiento del domingo anterior, por lo que no cabe duda que los enfrentamientos continuarán dentro de la competencia, pues tanto Lupillo como Maripilli no están dispuestos a dejarse vencer por el otro. Pero bueno, déjame conocer tu opinión sobre el regreso de Maripilli a la competencia, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!